Hola a todos, ¿cómo están? Soy Agustina, la psicomotricista del Instituto, y hoy les traemos varias actividades para hacer en estas vacaciones. Estas actividades tienen la idea de que exploren el espacio, que conozcan la casa, que vayan investigando diferentes partes, como también compartiendo en familia anécdotas, recuerdos, situaciones. Van a haber tres grupos en cada actividad, es decir, cada uno va a saber qué actividad debe hacer. Igualmente, si quieren o pueden hacer más, también pueden. Les mando un beso y espero que les guste. Hola, ¿cómo están? Yo soy Romanela, psicóloga del Instituto. Mi nombre es Virginia, soy la psicopedagoga, y nosotras les queremos proponer realizar la exploración del entorno de su casa. Tomar contacto con elementos de la naturaleza presentes en la vida cotidiana. Puede ser en el patio de su casa, en la casa de la abuela, en la casa de algún vecino que tenga patio, o en alguna placita de su entorno. El grupo A deberá elaborar una lista con los elementos presentes en el entorno y agrupados. Ustedes van a elegir cómo. Puede ser por tamaño, por color, o también pueden agrupar si son seres vivos o si no lo son. El grupo B deberá elaborar una lista de los elementos que observan en el entorno y con los mismos realizar un collage. El grupo C deberá recolectar elementos en el entorno que luego utilizará para la realización de un collage. Hola, soy Abigail, una de las fonaudiólogas del Instituto. También queremos proponerles que puedan explorar adentro de su casa, por ejemplo, en la cocina. El grupo A deberá escribir una receta y los elementos que necesita para poder llevarla a cabo, y luego sacarse una foto con el plato de lo que hayan preparado y ponerla junto con la receta. El grupo B deberá buscar objetos en la cocina, hacer una lista y luego clasificarlos según alguna categoría, por ejemplo, los que son eléctricos de los que son manuales. Y el grupo C deberá buscar objetos y elementos en la cocina para poder realizar un collage. Hola, nosotros somos Andrea y Romina, fonaudiólogos del Instituto, y nosotros le queríamos proponer explorar sus cuartos. Para el grupo A, la propuesta va a ser hacer una redacción o algo escrito sobre cómo es su cuarto, con quién duermen, si lo comparten con algún hermano, qué cosas tienen en su cuarto, qué cosas les gusta, qué cosas les gustaría cambiar. El grupo B deberá buscar juguetes para luego clasificar. Pueden clasificarlos por color, por tamaño, pueden clasificar por forma o algunos que se usen para jugar afuera o los que son para jugar adentro. Y deben elevar una lista de esos juguetes que van a usar para clasificar. El grupo C los vamos a invitar a investigar su cuarto y buscar cosas con las que puedan jugar y disfrazarse. Pueden buscar ropa que ya no les sirva o ropa de alguien que sea un poco más grande y jugar y divertirse con eso. Hola, ¿cómo están? Soy Virginia, doy apoyo pedagógico en el instituto y quería proponerles investigar sobre las vacaciones de julio de algunos de los adultos de sus familias. Le pueden preguntar a mamá, papá, algún tío o abuelos y que les cuenten qué les gustaba hacer o a qué les gustaba jugar en esos días. El grupo A deberá registrar de forma escrita alguna de esas anécdotas que les cuente. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Carolina, la psicopedagoga en el instituto y bueno, queríamos proponerles para estas vacaciones que puedan un poco explorar en casa y conversar con papá y mamá sobre experiencias familiares. Entonces, yo les voy a pasar la propuesta para el grupo B, que va a ser que busquen en casa por lo menos cuatro o cinco fotos que tengan por ahí que signifiquen algo importante de la familia, a ver un acontecimiento que esté bueno, algo que haya marcado a la familia de ustedes. Y conversen con papá y mamá sobre esos momentos y al que tenga gana, si quiere, lo puede escribir. Pero si no, es una invitación para conversar en familia. ¿Sí? Bueno, que tengan lindas vacaciones. Hola, buenos días. Soy Lucía Cuervo, psicometricista del Instituto Rosario. Quiero invitar a los más pequeños del grupo C a jugar con los ritmos y las canciones. La idea es compartir en familia las canciones de la infancia y grabar un video utilizando instrumentos musicales que pueden ser instrumentos convencionales o instrumentos inventados o de percusión o de lo que tengan ganas. ¿Sí? Bueno, esperamos disfruten de la actividad y nos vemos la próxima semana. Besos, felices vacaciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de compartir estos momentos en familia, de explorar su entorno y que tengan muchas anécdotas para la vuelta. Les mandamos un beso.